No estuvo ninguna autoridad del Poder Ejecutivo de Chile en la entrega en Tambo Quemado, en este operativo rápido que se organizó, del que ya se tenía conocimiento desde el sábado a las 6 de la tarde, cuando el presidente Morales anunció que estos dos carabineros iban a ser devueltos a su país. Si estuvo un senador, no hubo autoridades del gobierno. Contento con la noticia, contento con la decisión del presidente Evo Morales. Esta es la vía que esperamos marchen las relaciones entre Bolivia y Chile. No me esperaba menos. Creo que es una lección de diplomacia. Lamentablemente Chile, en una situación anterior, que involucró a militares y a personal de aduana, tuvo otra resolución y a mí me alegra profundamente, como chileno, como senador, de que en esta ocasión la vía diplomática sea la vía que usen cuando hay este tipo de situaciones. Si había otra decisión, lo único que ganan son el narcotráfico y el contrabando. Las policías de Bolivia y Chile tienen que cooperarse.